Estos son los momentos más épicos del presidente de la república, Nayib Bukele. Te invitamos a suscribirte y a dejarnos tu respectivo like. Iniciamos. Momento número uno. Venís tú y decís de que nosotros recibimos una carta de los republicanos. Son seis congresistas de 435. Y cuando decís que recibimos una carta de los demócratas, te referís a 12 demócratas de 535, porque ahí son los 435 congresistas y los 100 senadores que suman 535 miembros del Congreso de Estados Unidos que es bicameral. No representan pero ni el 5%, más o menos como el 3%, más o menos como lo que representan ustedes aquí, el 3%. Y claro, oposición va a haber en todos lados. Es decir, incluso hubo una moción, recuerdo yo, de más o menos unos 15 congresistas o 20 congresistas que pedían que el gobierno publicara todas las actas de sus reuniones con los extraterrestres. Por supuesto la moción no pasó, el piso del Congreso y se quedó en una moción de 15 congresistas. Pero casi que es conseguir congresistas que te firman una carta es lo más fácil del mundo, porque como son entre congresistas y senadores, son 535, pues conseguir seis personas afines además históricamente a tu partido político, pues hombre, es de lo más fácil. Y es lo que hablaba hace un rato. En El Salvador antes teníamos dos caras de la moneda. Teníamos el diario de hoy, que era pro-ARENA, y teníamos el colatino que era pro-FMLN, ahora ambos son antigobierno. De la misma razón, ARENA y el FMLN construyeron una red normal, pues para alguien que estuvo 20 años o más en el ejercicio del poder y para los otros, construyeron una red de financiistas, de apoyos internacionales, de ONGs, de organizaciones de fachada, de sindicatos, de militancia, del partido político en sí, de tanques de pensamiento, etcétera. Y pues obviamente esos contactos los echan a andar. Es por eso que tú no tenés las portadas de latino ahora calcadas de las del diario de hoy. Antes era impensable. Y por eso ahora tenés un grupito muy ínfimo de republicanos escribiendo una carta calcada de la carta de un grupo muy ínfimo de demócratas, ambos amigos, uno de los de ARENA y uno de los del FMLN. Y esa empresa que tú decís, curiosamente, es de la familia Simán. Extraño, ¿verdad? Que siempre que el faro hace una pregunta es sobre un interés de la familia Simán. ¿Cuándo? Creo que hoy tú no lo quisiste aceptar porque obviamente ya no ibas a cometer el mismo error, pero la vez pasada que el faro hizo una pregunta y yo le pregunté, ¿Simán es el dueño? Pues sí, ok, Simán es el dueño. Entonces, claro, ustedes están defendiendo los intereses de la familia Simán. Y lo otro que me parece bien interesante es que digan que aquí se ataca la prensa. ¿Y qué se han haciendo todos ustedes aquí? ¿Y quién lo golpeó o le quitó su poder de publicar? Ustedes se van a ir ahorita a sus redacciones y van a escribir lo que quieran. Y van a escribir, en el caso del faro, una sarta de mentiras del gobierno. ¿Y nosotros qué hacemos? Desmentirlas. Y eso es la violación a la libertad de expresión. Desmentir las mentiras de ustedes. O sea que ustedes tienen toda la libertad que la tienen y la vamos a garantizar. Y nosotros aquí nos comprometemos frente al pueblo salvadoreño a garantizar la libertad de expresión al máximo, al 100%. Y garantizar la libertad de prensa al máximo, al 100%. Pero ojo, esa es la misma libertad que tenemos todos. Porque ustedes de alguna manera, no todos los periodistas, pero estos grupitos de periodistas incómodos, que así se autodenominan, ustedes sienten como que solo ustedes tienen el derecho a la libertad de expresión. O sea, ustedes pueden decir que el gobierno negocia con pandillas. Pero si nosotros decimos que es mentira, y les demostramos que es mentira, estamos violando la libertad de prensa. Ustedes vienen aquí, dimos las preguntas, se ponen a gritar, vengo yo todavía le digo, vaya, pásenle. Todavía me trataste de callar cuatro veces. Nadie te empujó, nadie te tiró, nadie te aventó, nadie te quitó la grabadora, ahí estás todavía. Sí, por eso, ya vas a continuar si querés. Pero lo que quiero decir es, ¿dónde está el ataque a la prensa? Ustedes sienten que, ustedes son intocables, llega el fisco y les dice, mire, queremos ver si evadieron impuestos. No, van a la asamblea, nosotros no vamos a entregar ningún documento. ¿Por qué no quieren entregar los documentos de quienes son sus donantes? No tiene sentido. Si es lógico que cualquier empresa va a entregar sus ingresos. No hay ninguna empresa en ninguna parte del mundo que esté exenta de entregar sus documentos de ingresos. No la hay. Pero ustedes piensan que sí. Y ustedes piensan que ustedes pueden mentir reiteradamente y sí lo pueden hacer. Porque yo en la persona no lo voy a demandar por eso, amiguita, aunque es calumnia, pues, pero amiguita, no hay problema. No quiero que digan que estábamos violando la libertad de prensa. Sino que el problema es que luego dicen que nosotros estamos violando la libertad de prensa porque les contestamos. O porque les decimos mentirosos. Y no tenemos libertad de expresión nosotros. No tenemos libertad de decirles mentirosos. Que lo son. Pero aunque no lo fueran. Si ustedes dicen que pactamos con pandillas, no tenemos derecho nosotros a decirles que es mentira. O sea, solo ustedes tienen libertad de expresión. Y tienen que protegerla, pero hoy, internacionalmente, y tienen que venir y llamar a seis congresistas de los 435 para protegerlos. Y nosotros no podemos decir lo que opinamos. No es un país libre este, donde cada persona que nos está viendo ahorita en el Facebook Live puede poner el comentario que quiera. Mi nombre es Brian Abelardo. Soy periodista de la revista Factum. Ah, otro de George Soros, sí. ¿O no? Sí, nos financia la Open Society Foundation. ¿De George Soros? Sí, de George Soros. Ah, ok, perfecto. O sea, compañerito de gato encerrado del Faro, ¿verdad? No es secreto, no es secreto, presidente. Lo tenemos en nuestra página. No, pero no nos quieren entregar los documentos. Tus amigos del Faro, que también son financiados por George Soros, no nos quieren entregar los documentos de las donaciones que reciben los dos. Bueno, pregúntale a los amigos del Faro. Pero a ti también te vamos a preguntar, porque son dineros que están recibiendo de una fundación y no se nos están declarando impuestos. Momento número 2. Pero el pueblo sabe lo mejor. Y luego se extrañan por qué en las encuestas el 90 y pico por ciento del pueblo está con nosotros y dicen, no puede ser. ¿Por qué? Porque en la burbuja donde viven las élites de nuestro país, en esa burbuja se siente una cosa, pero acá se siente otra totalmente distinta. Y la gente de acá, de las tres comunidades que se han reunido acá en este puente, saben la realidad. Han visto a nuestros ministros, han visto la ayuda que viene en estos camiones. Han visto la respuesta rápida de este gobierno. Y no solo acá, en el puente de Agua Caliente. Ayer, en la comunidad de Israel, en todo el país. Es más, desde que empezó esta pandemia. El Salvador ha sido uno de los países que mejor han manejado la pandemia. Tomamos medidas al principio que fueron criticadas, pero que han salvado miles de vidas de salvadoreños. Miles de salvadoreños no han muerto. Veamos nuestros vecinos, veamos Latinoamérica, veamos el primer mundo. ¿Cuántas vidas se han perdido ya? ¿Cuántos contagiados hay? ¿Cuántas vidas se han perdido en países de Latinoamérica, en países del primer mundo, en ciudades del primer mundo? ¿Cuántas hemos perdido acá? Muchas, sí. Pero mucho menos de lo que hubiera sido si no se hubieran tomado las medidas a tiempo. Cuando declaramos alerta por las lluvias, nos llamaron alarmistas, dijeron que era una cortina de humo. Decretamos emergencia y la declaran inconstitucional, y decretamos emergencia. No la han declarado inconstitucional todavía. Pero la emergencia aquí está. Y la gente dice, presidente, tiene razón, estamos en emergencia, porque ellos la están viviendo. Los que han perdido las casas saben que estamos en emergencia. Los que se le han caído sus muros saben que estamos en emergencia. Los que han tenido que evacuar saben que estamos en emergencia. Los que han tenido que ir albergue saben que estamos en emergencia. Los que no tienen que comer saben que estamos en emergencia. Los que están enfermos saben que estamos en emergencia. Los que están en los hospitales casi colapsados saben que estamos en emergencia. nuestros médicos, nuestras enfermeras nuestros trabajadores de la salud los sindicatos saben que estamos en emergencia los mismos alcaldes saben que estamos en emergencia con dedicación, con esmero porque los bonos somos la mayoría y por eso es que aunque se enojan las cúpulas aunque les molestan las cúpulas aunque les molestan las élites nos tiran toda la maquinaria toda solo vean las portadas de los periódicos de hoy, por Dios nos tiran toda la maquinaria y mandan a sus analistas a decir en televisión pero la gente le ve las caras y dice, ya lo he visto yo a este lo conozco, este fue el que nos robó y ahora le vamos a creer los que se llenaron las bolsas de dinero del pueblo ahora vienen y nos critican a nosotros por trabajar para el pueblo nosotros vamos a seguir trabajando por el pueblo nosotros vamos a seguir denunciando lo que están haciendo nosotros vamos a seguir denunciando lo que hicieron y nosotros vamos a seguir exigiendo que trabajen para el pueblo mientras todavía estén en la asamblea legislativa porque el dinero no es de ellos el dinero es del pueblo y el dinero tiene que llegar al pueblo esos recursos tienen que llegar al pueblo salvadoreño en forma de obras en forma de viviendas en forma de alimentos en forma de medicamentos en forma de trabajo en forma de lo que sea pero nosotros necesitamos ayudar al pueblo salvadoreño aquí como podemos ver se necesitan cientos de miles solo en esta comunidad me decían que se necesitan 900 mil dólares para recuperar las viviendas dañadas ya no se diga para las horas de mitigación y en las otras comunidades solo imagínense cuántas comunidades están dañadas y lo peor es que esta lluvia constante ya la tierra está sobrecargada de agua y entonces aunque la lluvia suave parecería inofensiva ya la tierra está sobrecargada y más agua lo que va a hacer es deslizamientos y esos deslizamientos se pasan llevando casas se desbordan ríos que pasan llevándose casas no todo el mundo tiene la facilidad de vivir en un terreno seguro y en una casa tranquila mucha de nuestra gente vive a la orilla del peligro yo lo dije ayer y lo repito hoy nuestra fe no se pone a prueba en los momentos fáciles en los momentos fáciles todo el mundo está bien en los momentos fáciles todo el mundo está bien nuestra fe se pone a prueba en los momentos difíciles y yo estoy seguro que Dios nos va a ayudar a salir adelante y las élites dicen ah ese presidente mucho menciona a Dios mucho mete a Dios en la política yo no mete a Dios en la política Dios está en todos lados y Dios nos va a ayudar y Dios nos va a sacar de esta estoy seguro 100% y nosotros vamos a ser instrumentos de Dios para ayudarle al pueblo salvadoreño y lo vamos a hacer con gusto y no importa que nos desvelemos y no importa que estemos aquí haciendo una conferencia de prensa a las 10 de la noche no importa este es el desfile de las comunidades afectadas el desfile de que con gran beneficio vienen a recibir esa bolsa solidaria que indudablemente viene a paliar esta emergencia donde han sido afectadas por el paso de la tormenta tropical Amanda y tal como manifestó el señor presidente como que estas lluvias van a continuar hay que tomar las medidas preventivas hay que pedirle a Dios y luego pues hacer acopio de estas bolsas solidarias que son entregadas este día para ustedes mis queridas familias de la comunidad Agua Caliente Urbanización Agua Caliente y la comunidad Cacao 1 y me decían que justamente ha sido una de las más afectadas en esta oportunidad no importa la inclemencia del tiempo estamos atravesando este momento tan difícil de lluvias de un temporal que se ha alargado pero que se está haciendo esta entrega a estas horas de la noche con el sacrificio de estas familias también y el equipo de gobierno que también ha colaborado muchísimo para la realización de este acto aquí en estas comunidades de las familias A pesar de las condiciones climáticas, siguen las personas acercándose para recibir esta bolsa solidaria y es precisamente de manos del presidente de la república. Vemos esos rostros de agradecimiento por parte de las comunidades y precisamente el presidente quiere inspeccionar posteriormente una vivienda que justamente fue una de las más afectadas. Ya les voy a decir quién habita esa vivienda en breve mientras el señor presidente sigue repartiendo esas bolsas solidarias. ¿Estamos dispuestos a empujar a todos para adelante? ¿Estamos dispuestos a ver a todos hacia el futuro? ¿Estamos dispuestos a con la ayuda de Dios tener el Salvador que soñamos? Si es así, con la ayuda de cada uno de ustedes, defendiendo la conquista lograda el 3 de febrero, defendiendo este amplio mandato que nos dan para que podamos cambiar nuestro país. Luchando, cada uno desde su trinchera, con la ayuda de Dios, nuestro país va a salir adelante. Y ese es el juramento más importante que viene a ser el día de hoy. Y les pido que lo hagan conmigo. Juramos Trabajar todos Para sacar nuestro país adelante Juramos Defender Lo conquistado el 3 de febrero Juramos Juramos Que cambiaremos nuestro país Contra todo obstáculo Contra todo enemigo Contra toda barrera Contra todo muro Nadie se interpondrá entre Dios y su pueblo para poder cambiar el Salvador. Muchas gracias Que Dios bendiga el Salvador Que Dios bendiga el nuevo gobierno Y que Dios bendiga uno y cada uno de los salvadoreños Momento número 4 Tiene un solo centavo de la Asamblea Legislativa Quienes ahora están hablando allá en los sucurules Desde su palacio En vez de estar acá con la gente Brindiendo ayuda Solo en campaña salen En campaña van a todas las casas Tocan las puertas Les llevan un calendario Les dicen que voten por ellos Les dan un vaso Pero cuando la gente de verdad los necesita No están ahí Cuando la gente de verdad los necesita Los abandonan Y solo se encargan de hacer discursos Chambres De criticar a los que de verdad están trabajando Ustedes han visto a los ministros en lancha Llevando a la gente Cargando a la gente Nuestro ministro de defensa En lancha Cargando a la población Nuestro ministro de gobernación Igual nuestra gente de protección civil Nuestra fuerza armada Nuestra policía Nuestros bomberos Todo el equipo del gobierno El MOP Solo ahora hemos traído 2500 paquetes alimenticios Para esta comunidad Fuera de lo que se están entregando Normalmente Que van a llegar a todo el territorio nacional 3.4 millones De paquetes cada mes Esa es ayuda de verdad No discursos Y lo único que hacen Es bloquear al gobierno Pero no bloquean al gobierno en sí Sino que bloquean la ayuda al pueblo El dinero del pueblo Lo bloquean para que no llegue a la gente Hace un rato hablaba con Con parte de mi equipo Y les decía ¿Cómo es posible que ellos no entiendan? Que cada vez que bloquean dinero para el pueblo El pueblo los aborrece más Yo creo que el nivel de aborrecimiento Que el pueblo le tiene a los diputados Ya llegó a lo más alto posible No se puede aborrecerlos más Y me dice Es que ellos no están apostando A la que el pueblo los quiera Ellos ya saben que el pueblo los odia Saben que el pueblo les da asco Ellos le están apostando A que este país colapse A que este país caiga en la pandemia Que caiga en el desastre Que no tenga fondos para responder Que hayan miles de muertos Que haya caos Para entonces Tal vez no suben ellos Pero tal vez bajamos nosotros Tal vez la gente pierde la esperanza Tal vez la gente Pierde sus sueños Tal vez la gente pierde las ganas De seguir adelante No hay otra palabra para describirlos Que perversos Y eso es lo que son Se han llenado la boca Diciendo que han autorizado Dos mil millones A cada mil millones allá Hasta el día de hoy No han autorizado un solo centavo Y si no es que hoy Sus propios alcaldes Les demandan que aprueben los fondos Es capaz que ni siquiera Estuvieran discutiendo aprobarlos Pues yo les exijo En nombre del pueblo salvadoreño Que aprueben los fondos Para el pueblo El fondo que necesita esta gente De la Nueva Israel Y de todas las comunidades De El Salvador Y esta vez no estamos bromeando Necesitamos los fondos Tenemos casi tres meses Con los fondos secuestrados Por eso sinvergüenzas En la Asamblea Legislativa Que solo se basa por criticar Que se pusieron a decir Ah, el presidente está en Miami En Miami En Miami está el expresidente Que se dio con los fondos del pueblo En jet privado A Disney Y con sus amantes A comprar joyas De 75 mil dólares A Miami Ellos son los que están en Miami No este presidente Que ha estado Delante de esta Emergencia Delante de toda esta pandemia O el otro expresidente Que solo pasó en Cuba A los cinco años en su medalla Algunas veces lo vieron Alguna vez salió Más que en una cadena Pregrabada O en un spot Donde solo decía Hola Alguna vez hizo algo Alguna vez le dio ánimo A la gente Una vez lideró a este país Esos son los expresidentes Que tuvimos El anterior está en la cárcel Y el anterior murió En arresto domiciliario Esos son los presidentes Que añoran Sinvergüenza Igual que ellos Dios los perdone Porque yo no los voy a perdonar Son perversos Dan asco Y ellos lo saben Y no lo digo yo Lo dice el pueblo salvadoreño Son lo peor Que ha tenido este país Gracias a Dios Ya se van Y ellos lo saben Por eso se resisten Por eso se resisten Lo único Lo único reducto De poder que les queda Porque el 3 de febrero El año pasado El pueblo salvadoreño Les dijo Váyanse fuera Pero por el sistema electoral Que tenemos Las elecciones legislativas Son hasta el 2021 Ellos son un resabio Que queda Un poco de lo que queda De la podredumbre Que teníamos antes En la política Y entonces siguen Haciendo decretos Quieren gobernar Por decreto Junto con sus compadres De la sala Lo constitucional Declaran Lo que la constitución Dice textual Que no necesita Interpretación Los convocamos El 9 de febrero Para que votaran O no votaran Para que discutieran Un crédito Como dice la constitución Y que dijeron Es inconstitucional Es inconstitucional Lo que dice la constitución No saben leer Luego declaramos Emergencia Por la pandemia Y que hizo La sala Lo constitucional La declaró Inconstitucional Cuando el propio Artículo del 24 De la ley De protección civil Dice que el presidente Podrá hacerlo Cuando no esté reunida La asamblea legislativa Y no solo No estaba reunida La asamblea legislativa Sino que ni siquiera Tenían intención De reunirse Porque le llevamos La propuesta el jueves Se la llevamos el viernes Los invitamos el sábado Y no lo hicieron Pero declaró Inconstitucional Hoy en la madrugada Cuando estábamos Coordinando Le pedí a la gente De protección civil Que evaluara Declarar la alerta roja Teníamos alerta naranja Declaramos alerta roja Y luego ellos mismos Me solicitaron Declarar emergencia nacional Como dice la ley De protección civil Aprobada en 2005 Por los mismos diputados Sinvergüenza Que están ahora En la asamblea legislativa Wow, wow, wow Vamos al momento Número 5 Before the world Was interconnected Just to give you an example A health record From a person in Brazil Could take days And a lot of resources To reach a doctor Treating that same person In Germany A software developer In El Salvador In my country Could not collaborate With a developer In Japan And both of them Be able to create Something new Putting pieces together From both sides Of the world Now they can Before we produced Enough of everything We couldn't feed some Without leaving others With no food Nations and societies Had to compete Only to survive But we have none Of those problems Anymore We are now Fully globalized Fully interconnected And we produce more Than what we need To consume So there No more excuses No more benchmarks To be met No more time To wait So we are obliged It is our responsibility To create the world Every generation Since the dawn Of civilization Has dreamed of We have the three Ingredients Humanity never had before Let's find the formula For this new era So What are we waiting for? Thank you very much Thank you very much President Bukele For helping us End this forum On such an uplifting Positive note I too brought my cell phone Just in case We could do that selfie We could do it now Okay, excuse us For just a second Thank you very much Thank you so much President Bukele ¿Quieren más masa pericos? Vamos al momento Número 6 El presidente de la república Disfrutó de unas deliciosas pupusas En Corea En una familia salvadoreña Radicada en ese país Veamos Se las comió con las manos No le importó nada No, en español Por último Hemos estado comiendo Y el Japón es lo mismo Ya me imagino La razón de que Y es rico No, no, no No, no No, no No, no Salsa de tomate Salsa de tomate Intercambio de aquí Esa cosa es muy buena 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 No, es un provecho Esa cosa es muy buena Esperamos que le guste Yo almorcé para tener hambre Ah, qué bueno Momento Número 7 Entonces, pusimos en función el plan control territorial Que ha dado resultados irrefutables Se ha reducido en un 60% los homicidios Pero todavía, todavía el pueblo salvadoreño sufre el embate de la violencia De las extorsiones, de ese 40% de homicidios que no hemos reducido Y ahora también sabemos que esos señores Que no quieren financiar a nuestros policías y a nuestros soldados para que nos cuiden Son los que financiaron a las pandillas para que compraron armas y mataran a sus familias Compraron, dieron dinero Y según el propio requerimiento Ojo, no lo digo yo, no lo dicen los que están conmigo Lo dice el propio requerimiento de la Fiscalía General de la República Con el dinero, compraron armas y municiones ¿Y qué hicieron con esas armas y esas municiones? Mataron a sus familias Mataron al pueblo salvadoreño Y ahora sabemos también que el gobierno del FMLN Le prestó los polígonos de tiro Para que practicaran y dispararan a la cabeza y al corazón De sus seres queridos Y ahora sabemos también Y ahora sabemos también que el ex ministro de gobernación del FMLN Aristide Valencia Pero Aristide fue el de esto Y mi tolado también, pero Aristide fue el de esto Les decía cuántos muertos tenían que haber Y negociaron la sangre del pueblo salvadoreño a cambio de votos Y eso, y eso no lo digo yo No lo dicen los testigos criteriados Eso lo ha visto todo el pueblo salvadoreño Tanto ARENA como el FMLN Financiaron a las pandillas que asesinaron a nuestro pueblo Y que continúan asesinando a nuestro pueblo Ahora, eso está en sede fiscal Y no me compete a mí como presidente resolverlo Se está en sede judicial Y será la fiscalía y el sistema judicial Los que se encargarán de darle justicia Y si no, pues se la dará Dios Porque de la justicia de Dios no se escapan Ahora bien ¿Qué podemos hacer como gobierno? Hacer un plan Hacer un plan Y ahora vamos Dicen que le han dado dinero al gobierno Hasta el día de hoy Un solo centavo partido por la mitad de préstamo No ha venido a este gobierno para el plan de control territorial En diciembre dicen que aprobaron la fase 2 Pero estamos en febrero Y aún ni siquiera la han ratificado Dieron dictamen favorable Todos los partidos políticos Dijeron que estaban a favor de la fase 3 Dieron dictamen favorable para aprobarla Todos los partidos políticos representados ¿Qué es la fase 3? La fase 3 es la compra de chalecos antibalas Para nuestros policías y nuestros soldados Es la compra de visores nocturnos De cámaras térmicas De drones De helicópteros De patrullas De cámaras de videovigilancia De sistema de comunicación Es la compra del equipo que ellos necesitan Para darle seguridad a ustedes Los diputados Los diputados se quedaron sin seguridad 12 horas 12 horas Y pues todavía están poniendo el grito en el cielo Llamaron a la OEA A la ONU A la comunidad internacional A la Unión Europea A la comunidad de los míos Al Consejo Jedi Llamaron a todo el mundo Para decirles Ay, nos quitaron la seguridad 12 horas sin seguridad Y se estaban haciendo los pantalones 12 horas ¿Y qué pasa con el pueblo salvadoreño? ¿Qué pasa con el pueblo salvadoreño? Que ven buses Y que en cada parada Tienen que aguantar la respiración Para no saber Si el que se va a subir Lo va a saltar y lo va a matar Ellos Yo no vivo eso Yo no vivo eso Nunca lo he vivido Y lo acepto Ellos tampoco La diferencia Es que yo quiero que ustedes tengan la seguridad Que ellos no quieren Ellos no quieren Catania Entonces El Consejo de Ministros De acuerdo al artículo 167 Numeral 7 De la Constitución De la República De El Salvador Convocó A las 3 de la tarde A una sesión extraordinaria De la Asamblea Legislativa Para tratar un punto de interés De la República La aprobación Del Plan Control Territorial A este recinto legislativo Vamos a dar inicio A la sesión convocada Por el Consejo de Ministros De acuerdo al artículo 167 Numeral 7 De la Constitución De la República Y además De acuerdo Al reglamento interno De esta misma Asamblea Legislativa Artículo 64 Numeral 2 En la que faculta El Consejo de Ministros A convocar A la Asamblea Legislativa Para discutir Temas de interés De la República Evidentemente El tema de interés De la República Es La seguridad Y por lo tanto Los diputados Que no están acá Están en desacato Constitucional Los diputados Que no están acá Están en desacato Constitucional Felicito A los que sí cumplieron Con su labor Constitucional De estar acá Ahora Creo que Está muy claro Quién tiene el control De la situación Y la decisión Que vamos a tomar Ahora La vamos a poner En manos de Dios Así que vamos Vamos a hacer Una oración A la oración A la oración Gracias. 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 Texas Suite como ciudadano, decir lo que piensa. Nuestros en la presidencia, vamos a salir en búsqueda de una solución. Este día, mientras los diputados se reunían con la ANEP nosotros nos reunimos con los empresarios más grandes del país. Llegamos a un entendimiento. un entendimiento que es lo que con lo poco que nos han dejado es a lo que logramos llegar un punto medio entre lo que quieren unos y lo que queremos otros pero algo que sea en pro del país que sea en beneficio de nuestro país y hemos planteado una hoja de ruta en donde se establezca una cuarentena que debería ser aprobada ya que la sala de lo constitucional nos ha despojado prácticamente de todos los poderes que el gobierno tiene en una clara violación y ellos serán en su momento procesados por ello probablemente en el futuro por quienes gobiernen en el futuro pero hoy por hoy nos han despojado de las herramientas así que esto tendría que ser aprobado por la asamblea legislativa y es una apertura económica a partir del 6 de junio siempre y cuando esto sea aprobado el jueves en la asamblea legislativa y tenga una cuarentena absoluta y estricta previa de 15 días es decir ya está la hoja de ruta mañana vamos a preparar la iniciativa de ley se va a enviar a la asamblea legislativa en donde se va a plantear si se aprueba el jueves que a partir del siguiente día o sea el viernes iniciar una cuarentena estricta de 15 días en donde vamos a lograr vamos a tratar de lograr bajar la curva de contagios para poder hacer una apertura económica gradual paulatina con protección poco a poco de acuerdo a estudios que hemos recibido del INCAE y del ESEN pero esto deberá contar con algunas premisas la primera es que debe ser aprobada por la asamblea legislativa ya que nos ha quitado la sala nos ha quitado el poder la segunda es que debe de haber una cuarentena estricta la cual debemos de cumplir todos para bajar la curva de verdad no mantenerla ni desacelerarla bajarla de verdad bajar los contagios que en lugar de tener 170 diarios tengamos 30 25 10 Dios quiera cero y poder hacer una reapertura gradual y progresiva de la economía de una forma técnica y siempre priorizando la salud del pueblo a partir del 6 de junio de lo contrario si los diputados se enfrascan en estas discusiones estériles y en aprobar estas leyes inconstitucionales bajo el auspicio inconstitucional e ilegal de la sala de lo constitucional de la Corte Suprema de Justicia pues entonces con las pocas herramientas que nos han dejado nosotros vamos a tratar de seguir protegiendo al pueblo salvadoreño con las uñas si es necesario respetando la institucionalidad del país respetando el Estado de Derecho respetando la institucionalidad democrática pero haciendo hincapié ya que la democracia y las libertades me dan la libertad de expresión y de decir esto que estoy diciendo de que quienes están entrometiendo en las atribuciones y en las facultades del gobierno es el órgano judicial y el órgano legislativo no me creen a mí lean el artículo 24 de la ley de protección civil y díganme si el presidente de la república no está facultado para decretar estado de emergencia o retrotráiganse a los presidentes anteriores ustedes mismos los medios de comunicación tienen los videos cuando los presidentes anteriores decretaron estado de emergencia sin pasar por la asamblea legislativa porque ahora no se puede ya porque se podía con los presidentes de arena porque se podía con los presidentes del frente quienes los sacos no llegaban a sus destinatarios reales sino que llegaban a otros destinatarios ahí si se podía decretar emergencia nacional nosotros que llevamos los sacos a sus verdaderos destinatarios que es el pueblo salvadoreño ahora ya no se puede decretar emergencia nacional con el agravante que estamos en la emergencia más grande que ha enfrentado nuestro país en su historia la emergencia más grande que ha enfrentado el mundo en los últimos 100 años así que tres anuncios número uno vamos a acatar la resolución aunque la consideramos totalmente violatoria de la misma constitución de las leyes de la república del estado de derecho y la consideramos una intromisión del órgano judicial en el órgano legislativo y además dándole facultades a legislativo que no tiene por ley la segunda es que el órgano legislativo está tratando de crear legislación que es violatoria de nuestro marco constitucional de nuestro estado de derecho y que evidentemente esta ley será vetada aunque pase por 84 votos y nos vamos a tomar el tiempo necesario para analizarla y vetarla todo el tiempo que la constitución nos da porque hasta ahora los únicos que estamos demostrando que respetamos la constitución somos nosotros por eso vamos a acatar las medidas pero ellos no están respetando la constitución y las leyes si no hubieran respetado nuestras leyes de protección civil la última intervención por Nelson Rauda de El Faro buenas noches presidente dos preguntas uno usted dijo que se reunió con representantes del gran empresariado del país usted hace pocos días desconoció a Javier Simán como presidente de la ANEP con qué representantes se reunió si nos puede decir nombres de esos representantes con los que se reunió y la segunda es la propuesta que se discute en la asamblea esta que usted ha llamado que es una reapertura económica disfrazada esa lleva la venia de la ANEP lleva la aprobación de la ANEP que representa a esos grandes empresariados entonces ¿quién dice? ¿tú? la Asociación Nacional de la Empresa Privada es el nombre pero yo tengo empresas privadas y no me siento representado por la ANEP bueno es posible pero ellos son la gremial más grande del país entonces ni siquiera son una gremial son una federación de gremiales de hecho ellos no tienen miembros directos sus miembros son las gremiales ellos no tienen miembros directos no hay ni una sola empresa miembro de la ANEP más allá del tecnicismo presidente esa propuesta que puso la ANEP es que para que formules tu pregunta bien porque la ANEP no tiene ningún miembro que sea empresario más que su presidente pero es la representante de la Empresa Privada Nacional así reconocida históricamente pues ¿por quién? porque así ha sido en la historia pero no es el punto mi pregunta presidente bueno ¿cuál es el punto entonces? el punto es que ese acuerdo medio es una este acuerdo medio que usted menciona hoy es una concesión de su gobierno ante el fallo de la sala ante la coyuntura en la asamblea la conjunción de partidos en la asamblea y la presión de las empresas porque ayer usted en el mensaje de la nación decía no es momento de abrir la economía hoy no lo es claro entonces le pregunto si este acuerdo medio que usted menciona de la cuarentena de 15 días y apertura el 6 de junio es una concesión de su gobierno ante esa presión esas dos preguntas ok número uno la asociación nacional de la empresa privada para poner el nombre correcto y si se llaman ellos pues yo le pudiera poner asociación unida a todos los hombres felices si no quiere decir que todos los hombres felices son parte de mi asociación pero bien nosotros teníamos trabajamos durante tres semanas un acuerdo con la ANEP con su expresidente Luis Cardenal él mismo salió y lo dijo dijo que no era un acuerdo perfecto pero que era un buen acuerdo y que iba a servir mucho para el país hasta ahora eso incluía varias cosas incluía 100 millones de dólares para el sector informal para poder reactivar al sector informal que provee el 70% de los empleos de este país incluía 140 millones de dólares este fue el acuerdo que hicimos con la ANEP antes de la actual president 140 millones de dólares para pagar el 50% de la planilla de todas las micro pequeñas y medianas no las grandes las micro pequeñas y medianas empresas durante dos meses todas las formales las informales 100 millones para las formales 140 millones pagarles por dos meses el 50% de la planilla completa de las micros pequeñas y medianas empresas incluía 360 millones de dólares para un fideicomiso para hacer créditos a todas las empresas del país para poder reactivarse económicamente restaurantes que han tenido que cerrar salones de belleza que han tenido que cerrar poder darles un crédito y que se puedan reabrir el ingenio humano está el talento humano está tenemos un bache económico producto de una pandemia que ha destruido las economías del primer mundo el desempleo en Estados Unidos está llegando al 20% y ni siquiera se asoma al fin de la pandemia todavía incluía 360 millones para eso 300 millones para el pago adelantado de los proveedores del Estado y poder inyectarle a la economía del país y 100 millones de dólares para la devolución de IVA a todos los exportadores del país y eso va a beneficiar a la ASI a Coexport a Camtex y a todas las gremiales y a todas las empresas aún no agremiadas esas sí son gremiales a todas las gremiales y a todas las empresas que exportan en El Salvador sean pequeñas medianas o grandes y ese paquete que se negoció con la ANEP fue desconocido al primer día de que llegó el nuevo presidente de la ANEP y yo quiero y hay otra cosa muy importante esta persona quien es familiar de quien fundó tu periódico y tú lo sabes Simán o no si o no si ok Simán que fundó tu periódico de hecho cuando ustedes publicaron una nota de Fusay donde es el hermano de Simán tuvieron que bajarla y pedir disculpas porque había encontrado que habían enviado millones de dólares offshore a un paraíso fiscal para evadir impuestos en El Salvador y fue un primo perdón el hermano 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 del presidente de la ANEP familiares ambos del fundador de tu periódico y tuvieron que pedir disculpas y incluso despidieron a su director editorial de tu periódico si tu periódico tú lo mencionaste así te presentaron si no presentaste de otra empresa bueno fue tu periódico este personaje quien todo el mundo conoce sus aspiraciones políticas no representa la empresa privada ni representa los intereses de la empresa privada porque su interés no es de que la empresa privada le vaya bien nosotros tenemos interés de que la empresa privada le vaya bien los empresarios tienen interés que la empresa privada le vaya bien los trabajadores de la empresa privada tienen interés de que la empresa privada le vaya bien a los que amamos nuestro país nos interesa que la empresa privada le vaya bien a él no su agenda es el caos el caos sanitario el caos financiero el caos fiscal y el caos incluso económico para poder salir como el salvador de la economía cuando lo único que se haciendo es destruyéndola así que igual que hicimos con Gustavo López Davison nosotros dijimos nosotros el gobierno desconocemos a él como representante de ellos no estamos desconociendo a la empresa privada la empresa privada es el motor de la economía nacional la empresa privada ha demostrado ser la forma más eficaz para generar riqueza nosotros hoy hace unas horas estuvimos reunidos con un grupo muy nutrido de empresarios entre los que estaban Roberto Murray Mesa Ricardo Poma Roberto Critt Mario Salaberría Francisco Calleja el padre de mi ex adversario político etcétera Diego De Sola y les planteamos esto ahora tú me preguntas ¿es esto una concesión? no esto es un diálogo sincero yo sé que estas personas que están negociando con nosotros independientemente que tengamos diferencias ideológicas fuertes independientemente que tengamos diferentes visiones son personas algunas con un interés muy genuino de ayudar al país y otros incluso con un interés genuino de que a sus empresas les vaya bien el problema es cuando el interés es que tu país sea destruido con esas personas no nos podemos reunir sin embargo hacemos una invitación a las 48 gremiales empresariales del país a que se reúnan en el Ministerio de Trabajo para planificar los protocolos para la reapertura económica ahora ¿por qué yo ya dije que no era momento de abrir? porque no es momento de abrir por eso hemos puesto de condición que se termine la cuarentena que inicie otra cuarentena más estricta no en cuanto a restricciones sino en cuanto al cumplimiento de la misma que terminaría el 5 de junio el 6 de junio perdón y ahí poder hacer una reapertura gradual de la economía con parámetros lógicos y de sentido común que pongan el mínimo riesgo a la salud de los salvadoreños eso no es una concesión es precisamente una si lo querés ver de alguna manera es una materialización de lo que dijimos ayer solo que en vista que necesitamos que nos aprueben no solo el sostenimiento de la cuarentena actual sino una cuarentena nueva que tenga consenso social y que sea respetada por todos no solo en la ley sino en la práctica estamos dispuestos a ofrecer algo que además el país necesita en algún momento que es la reactivación económica siempre y cuando todos los salvadoreños empezando por los empresarios nos comprometamos a cumplir con la cuarentena en su totalidad y poder bajar la curva de contagio y prevenir la muerte de los salvadoreños hace un año hicimos un juramento con el presidente de la república como pueblo salvadoreño defenderíamos a nuestro país de las amenazas internas hoy junto al presidente luchamos por un país mejor un país en evolución con obstáculos sí pero un país que saldrá adelante con nuestra fuerza de voluntad porque poco a poco el salvador es república en evolución esto es de un solo noticias te invitamos a suscribirte y dejarnos tu respectivo like hemos sufrido pero la victoria está todavía por verse el pueblo va a salir adelante de un solo noticias Gracias por ver el video. 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 Y nuestro azul y blanco nos acompaña en cualquier lugar. Somos salvadoreños. Somos gente de trabajo. Somos gente honrada. Gente que sale adelante. Esto es El Salvador, República en Evolución. ¡Suscríbete!